La Municipalidad Provincial de San Martín entregará furgonetas y otros implementos a tres asociaciones de recicladores formales de la ciudad de Tarapoto, con el fin de apoyarlos en algunas necesidades que tienen para poder realizar el recojo de los inservibles en los diferentes sectores o calles de la ciudad, donativos a través de una firma de convenio entre este grupo y la Municipalidad Provincial a través de la Unidad de Residuos Sólidos. La Municipalidad Provincial de San Martín firmó ya un convenio con esta asociación de recicladores formalizados que nosotros promovemos con el fin de implementarlos no solamente con vehículos sino también con implementos de seguridad, de limpieza y también con alguna otra cosa como balanzas para el tema de manejo de residuos sólidos inorgánicos, que se va a tener que recolectar de manera ya un poco más ordenada y un poco más eficiente en la ciudad. O sea, ese va a ser el trabajo de segregación a mayor escala. ¿A una sola asociación va a ser esta entrega o son varias? Son tres asociaciones, más o menos alrededor de 40 personas entre estas tres asociaciones y de estas 40 personas ya los ocho vehículos están viniendo siendo distribuidos. para que sean utilizados por ellos. ¿De qué manera se ha financiado estos vehículos? Esto es parte de un programa que es una fase 2 del proyecto de reunión sanitario. La fase 1 fue esa, la construcción y el manejo. La fase 2 es recuperación de área degradada. Uno de los componentes es la formalización y la implementación de estos recicladores. El presupuesto ha estado involucrado en todo caso en el proyecto y este presupuesto ha venido del MED? Sí, justamente este presupuesto no es directamente del gobierno nacional, o sea, del gobierno central, sino es un endeudamiento internacional que está haciendo con el BIP, el gobierno nacional. ¿Ya? Ya, y que parte de ello, el Ministerio del Ambiente, ya nos está promoviendo, no solamente a nosotros, sino son 31 municipalidades a nivel nacional. ¿Cuándo se va a hacer la entrega oficial? Sí, lo que se está haciendo ahora es, y hemos hecho el convenio, y hemos hecho también, digamos, las actas, hemos hecho los convenios con la sanción de recicladores, ya tenemos el convenio de sesión en uso, también por parte de la municipalidad y los recicladores. Lo que estamos a la espera es que el Ministerio del Ambiente, dentro de la Unión Ejecutora, nos den ya la tarjeta, el SOAT y las otras instituciones, ¿para qué? para que se les pueda entregar. Ya también los recicladores tienen allí también unos compromisos, como el tema de salvaguardar, el tema de utilizar los vehículos para esa actividad, el tema de contar con su licencia, el tema de tener también que realizar el trabajo que se debería hacer con esto. De la formalidad respectiva. Así es. Ok, y ¿se tiene una fecha estimada? ¿Cuándo entraría en operación vista? Se está a la espera de la Unión Ejecutora del Ministerio del Ambiente, se previó para que a la quincena de octubre ya no se entreguen ya lo que es la tarjeta de propiedad, recién después de un mes de la compra, les están haciendo entrega a ellos la tarjeta de propiedad, va a salir todavía como Ministerio del Ambiente, pero ya hemos hecho ya la firma de entrega de bien en el acta y después va a haber una resolución de transferencia de bienes. En todo caso, esto va a ser un gran apoyo también para el tema de recoger residuos. Sí, ¿por qué? Porque al implementar más la valorización de residuos, lo que se va a promover es que las personas, digamos, se paren en su casa y estos recicladores formalizados van a llegar de manera óptima y de esa manera va a disminuir la cantidad de residuos que se envían a los carros compactadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!